hola muy buenos días mis amigos de mi canal conociendo amigos o buenas tardes son buenas noches depende de donde ustedes me sigan y me vean aquí les voy a hacer una receta rapidita y facilita de unas verdolagas los que ya las conocen pues se van a dar cuenta que es verdolagas se le va a poner jitomate picado chile y cebolla que ya lo tengo aquí y un ajito chiquito porque chiquito porque pues van a ser poquitas verdolagas y solamente que las hiciera con carne de puerco o con costillita de puerco pues ya se le pone un pedazo grande pero nada más van a hacer las verdolagas a la mexicana entonces por eso le voy a poner un ajito chiquito pero como les vuelvo a repetir miren están bien tiernitas y bien rica las verdolagas esto comemos mucho para allá para michoacán y en otras partes también las comen y las hacen diferente yo las hago con carne de puerco o con costilla de puerco a la mexicana bueno ahorita se las voy a hacer así para que vean qué deliciosas están ya están limpias ya están lavaditas y vamos a seguir con el proceso bueno aquí ya tengo mi cazuela con muy poquito aceite es una gotita pero se desparramó este nada más para sazonarlo todo porque todo lo voy a poner todo junto para que se fermente y con la lumbre bajita solamente le puse dos jitomates porque son muy poquitas verdolagas dos chiles y un cuarto de una de la mitad de una cebolla ok y un pedacito de ajo bueno en un pedacito es un ajo chiquito y lo partí en pedacitos en cuadritos ok chiquito el ajo porque son muy poquitas verdolagas para cocinarlas a mí me encantan ahorita van a ver qué ricas van a quedar las verdolagas los que ya las conocen saben de qué estoy hablando pero los que no aquí les dejo este vídeo y esta comida para qué si las ven háganlas y van a ver qué ricas están y les van a encantar bien se hicieron poquitas no más le dan como tres partidas a las verdolagas así como cuando agarran el cilantro lo parte no más como en tres partes lo mismo van a hacer con las verdolagas y los jitomates no importa que no vayan bien picados que al cabo aquí se van a deshacer porque van a la mexicana miren se miran muchas y se mira que quedaron hasta arriba pero bien lo que voy a hacer las voy a tapar porque tienen que sudar y cuando ya sudan se bajan y se hacen poquitas y hacen chiquitas y hace nada ok y la lumbre está bajita para que se vayan cocinando como a vapor y nada más le puse sal bueno vamos a chequear cómo van estas deliciosas verdolagas vean como ya se hicieron poquitas ya ven cómo estaba llena la cazuela mire ya soltó su jugo el jitomate y la verdolaga también tiene su propio jugo y como las estoy cociendo con la lumbre bajita para que se cocen como a vapor miren y no se preocupen que el jitomate les quede grande porque ahí se va se va a desbaratar se va a deshacer ok miren qué ricas están cociendo como eran poquitas ya hace nada yo le puse dos jitomates grandes pero si ven que están pequeños pónganle 13 porque tal vez aquí en la cámara los miren chiquitos pero eran dos jitomates grandes pero si ven que cuando hagan poquitas los jitomates están chiquitos pónganle tres y le puse un cuarto de la mitad de una cebolla dos chilitos la sal y el ajo vean qué ricas hay que volverlas a tapar para que se sigan cociendo bueno mis queridos amigos de mi canal conociendo amigos vamos a ver si ya están las verdolagas ahí estoy haciendo un cafecito porque ya sea hambre siempre pongan la tapadera así para que no se vayan a quemar con el vapor y el vapor caiga dentro vean vean qué ricas están miren miren el juguito que soltó miren el jitomate no se le pone agua en el mismo jitomate va soltando el juguito y la verdolaga tiene su propio jugo también no le vayan a poner agua y una cosa que les quería decir mis queridos seguidores no le vayan a poner tanta sal o quita las verdolagas porque las verdolagas es bien fácil de salarse porque ya ven que si hace nada miren ya estuvieron háganlas les van a encantar si no los han probado les recomiendo que las cocinen y las prueben y les van a fascinar van a ver bueno miren ya voy a desayunar yo voy a acompañar estas verdolagas con una sopa de arroz rojo que hice ustedes si están comiendo almorzando desayunando buen provecho y con un rico café miren porque ya se hambre también buenas háganlas tan deliciosas tienen el sabor como los nopales no se van a arrepentir gracias por seguirme no se les olvide activar la campanita para cuando yo subo un vídeo les lleguen las notificaciones denme like denme like ese dedito para arriba compartan mis vídeos gracias de todo corazón dios me los bendiga a todos los que me siguen y comparten mis vídeos para que me miren más personas y vean el talento que yo tengo para cocinar y luego con mucho cariño para ustedes de mi canal conociendo amigos y ahí pronto les estaré subiendo una receta que voy a hacer d cóctel de camarón